Claro, esta persona sufre, pero no lo demuestra. Pero te voy a decir una cosa. Esta persona vuelve con su orgullo y todo, cargada de orgullo, vestida de disfrazada de orgullo, si se quiere. Pero esta persona regresa. Ahora ha tomado definitivamente la decisión de elegirte a ti, de venir contigo, de estar contigo de nuevo. Si está con alguien, pues así será, aunque la vi sola la persona, pero esta persona va a volver. A ver, puedes jurarlo, puedes escribir. Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Uy, mira, se me cayeron dos cartas. Vamos a ver aquí, no me dejaron ni siquiera saludarte. Alguien que está haciendo cositas escondidas por allí, cuidado. Un acontecimiento que viene rápido, que viene para ti rápido. Pero cuidado con esta carta, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Esto fue como decir un pequeño abreboca. Esto no será sino para que le pueda resonar. De todas maneras, vamos a ver qué otra cosa más nos quieren decir las cartas. Si les pido a mis guías, por favor, que estén aquí junto conmigo. Ellos siempre están. Y que pongan a mi boca las palabras justas y necesarias que necesite alguien para ayudarle. Me conformaría yo con que solamente le pudiera ayudar a alguien, que alguien necesite esta lectura, porque de eso se tratan mis videos, de que ayudar, de que la gente pueda entender muchas cosas o podamos ayudar con esta lectura. Así que piensa tú por tu lado. Ayúdame a ayudarte. Piensa tú en esa personita que quiere hacer, que piensa que va a pasar, que saque adelante, que pueda mostrar lo que realmente siente y que pueda ser de un pasado o de un presente o de un futuro. Si no tienes ninguno de los tres, entonces piensa en el amor. Ok, vamos a poner así varias y vamos a ir mezclando todo y recogiendo, porque quiero ver es el lo que hay acá en la trama. Voy a dejar la trama aquí por ahora y luego la vamos a ver y voy a sacar nueve cartas. Ay, ya, ya. Aquí ya lo estoy viendo, caracha negro. Ay, ya, ya. Mira. Te voy a decir algo. Hay alguien que va a regresar. Ay, ya te lo estoy diciendo. Y de paso, es que ya cuando me salen estas cartas así, de esta manera tan, tan evidentes, es como decir, ya esto es el semifinal. Una persona que está pensando con orgullo y todo, orgullosita la personita. Sí, señor, muy orgullosa, pero es una persona que está por regresar. Está pensando en regresar y está pensando en regresar y de paso es por ley divina. Así que creo que no te vas a poder salvar de esta. Está completamente sola, soltera. Si es verdad, aquí me lo están hablando, me están diciendo que esto fue una relación que se rompió en el pasado, que se rompió, que es alguien del pasado, que estamos hablando de un pasado. Una persona que en verdad le dolió y bastante esa ruptura que hubo entre ustedes, es cierto, pero quizás por orgullo, por, tú sabes, envalentonada la persona se ha tardado. Pero la rueda de la fortuna no pela, va a pasar por tu vera esa rueda de la fortuna y tú te vas a tener que embarcar en esa relación de nuevo y quizás también esta persona, ¿sabes? Así que creo que esto va a ser prácticamente inevitable esta vuelta. Ahora, una cosa, óigase bien, antes de lanzar las otras cortas cartas que me faltan, una cosa es que esta persona tiene en su mente la idea de un regreso por ley divina, por rueda de la fortuna, por destino y otra cosa es si tú le aceptas o no. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. No, mira, pero es que esta persona tiene un sol radiante para contigo y con un gran entusiasmo. Bueno, aquí esto está más que dicho, mi gente bella. Te lo tengo que decir de una vez. Esta persona ya lo tiene más que decidido. Está regresando porque necesita remover esta carta haz de copa y colocarla derecha porque aquí se ve que me están hablando ya las cartas diciéndome esto es un, esto hubo aquí una ruptura. Aquí hubo una ruptura, pero te voy a decir aquí no todo está dicho. Una cosa es que ustedes hayan roto. Otra cosa es lo que el destino tiene marcada para ustedes. Punto y final, punto y final. Vamos, seguimos. Ahora, está sola esta persona. Y si estuviera con alguien es como si estuviera sola. También te lo digo. ¿Le dolió bastante esta ruptura? Sí, le dolió y mucho. Claro que le dolió. Esta ruptura la tiene que arreglar. Fíjate tú, dos cartas de copas muy seguidas. Y aquí hay otra carta de copas. O sea, que los sentimientos están allí todavía. Todavía le ha chachis, como dicen, ¿no? Es alguien que sí, que todavía tiene mucho sol radiante. Lo tiene muy claro. Hay una gran claridad en sus sentimientos para contigo esta persona. Y si se, y si siente un gran entusiasmo de venir a buscarte de nuevo. Y lo tiene ya, lo tiene ya decidido. Lo único que falta es, como decir, poner la, como digo, dar el primer paso, pues. Lo tiene listo, firmado. Lo que tiene es que actuar. Vamos, antes de seguir adelante con esta lectura, vamos a ver lo que nos dicen esta carta, la carta de la trama. Ajá, mira esto. ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué esta vuelta quizás, a pesar de que, claro, está también empujada por la rueda de la fortuna? ¿Por qué la idea de una vuelta? ¿Por qué la idea de sentirse como se siente? ¿Por qué? Porque esto ha sido una persona que ha tenido muchos remordimientos en su conciencia. Muchas culpas. ¿Entiendes? Es una persona que está diciendo, si yo mismo me partí o yo misma me partí el corazón por estar en esta situación. Ahora lo entiendo, ahora me duele mucho, pero yo necesito sacarme estos puñales que tengo en el corazón y ponerme firme, fuerte, para entrar de nuevo en una relación. La idea es que, y la primera carta es una de las más importantes, la del medio y la última. La primera carta dice, voy a regresar, quiero arreglar esta situación y quiero recomenzar de nuevo. Un segundo, a ver. ¿Sí? Estás aquí afuera. Espérate un momentico, voy a terminar aquí la lectura. Ah, toca el timbre, toca el timbre para quemar. Ok, bien. Ya. Esta es mi hija Gaby que está llegando. Va a hacer aquí una lectura aquí a alguien porque en su casa no hay luz. Entonces, ella va a hacer aquí la lectura, ¿ok? Así que la persona que está esperando por la lectura de ella, ya esa, ya ella viene. Bueno, continuamos entonces acá. Continuamos entonces acá. Entonces, ¿qué pasa, mi gente? Que esta persona tiene un gran, digamos, una gran culpa, la culpa no la puede, no la puede seguir llevando, se siente bastante mal por esta ruptura que hubo. Quizás esta persona siente que fue culpable de esta ruptura, pero las cartas que conllevan o las que continúan o las que están a su alrededor tienen mucho, mucho cosas buenas que hablar. Y eso opaca esta carta de la copa invertida. Así que, buena, buena onda. Esto está súper, súper bien, súper maravilloso. Me encanta cómo está esta lectura. Así que, espérate en cualquier momento porque ya la persona tomó la decisión. ¿Y la decisión de qué? La decisión de, de qué, de qué, de qué, no oigo, de qué, de volver. Vamos a ver ahora aquí qué nos dicen las cartas. Vamos a ver aquí qué, qué otra cosa nos dicen las carticas. Vamos a ver acá un, un mensaje de oráculos de esta persona y vamos a ver qué otra cosa más. Sufre, pero no lo demuestra. Claro que no. Ya te lo dije desde un principio. Te lo dije, ¿no? La persona con orgullo, una persona orgullosita, pero igual. El orgullo, se lo va a meter, de una vez en un sándwich y se lo va a comer y luego va a venir. Pero, ¿por qué? Porque también está empujado o empujada por la rueda de la fortuna. Vamos a ver otra carta más acá. A ver qué otra cosa más nos dicen. Aquí y dice, quiere ser la persona que necesitas. Sí, ya esta persona se está alineando. Esta persona está empezando a alinearse. Esta persona tiene un entusiasmo muy grande de que las cosas cambien. Una última carta más, pues, para ir finalizando con esta lectura, mi gente bella. Recuerden, si quieren una lectura privada con Gaby, aquí en este canal lo pueden ver. Son por videollamadas. ¿De acuerdo? Así que no lo piensen. Hay un 20% de descuento para este mes y para el mes que viene. Ya salió la mano de ella. Ok, bueno, entonces, seguimos con la última carta que tenemos para el día de hoy. He tomado la decisión de elegirte a ti. Vaya. ¿Lo pones en duda, entonces? ¿Tienes alguna duda? Te lo explico con plastilina ahora, entonces, a ver si lo entiendes mejor. Creo que viene esta persona. Así que ahí te voy dejando, pues, con esta lecturita. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Suerte con esto. Bye, bye.